Noticias Internacionales Nueva York Un juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, condenó a un año y un día de cárcel al dominicano Mario Javier Morfe, quien actuando como una mula del narcotráfico, fue arrestado trayendo cocaína en pilones y majadores falsos desde la República Dominicana al aeropuerto John F. Kennedy, en 2016. Los pilones que lucían inusualmente pesados, llamaron la atención de agentes de la Policía de Protección de Aduanas y Fronteras, CBP, quienes sometieron a Morfe a una segunda inspección y registro, descubriendo el psicotrópico dentro de los mazos. El magistrado William Kunz, dijo que las mulas siempre tratan de traer las drogas en contrabandos muy sofisticados como el de los pilones traídos por Morfe. La CBP dijo que sus agentes hallaron tres kilos del polvo narcótico en los pilones y arrestaron a Morfe, quien fue acusado posteriormente en la Corte Federal en Brooklyn. Morfe, llegó en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo. Como un hombre que pienso, yo nunca había hecho nada como esto, dijo Morfe, de 38 años, durante la lectura de la sentencia. Se declaró culpable de importación de cocaína en septiembre de 2016 y fue encarcelado durante cinco semanas y fue liberado con una fianza en bono de 50.000 dólares. La abogada defensora de Morfe, Michele Gelern, pidió al juez una sentencia de tiempo cumplido para que Morfe pudiera volver con su familia en la República Dominicana. Pero el magistrado Kunz dijo que el tiempo cumplido, dada la cantidad de las drogas y los pocos días en la cárcel, realmente no son suficientes. Luego de que Morfe fuera detenido, otros dos dominicanos, cayeron en manos de la CBP cargando heroína y cocaína en sus pantalones. En el celular de Morfe, los federales también hallaron fotos que muestran gránulos de cocaína incautados por la policía a los narcotraficantes internacionales. Morfe, les dijo a los investigadores que trabaja como vendedor en la República Dominicana. Si no es ciudadano americano, la condena de un año, le garantiza la deportación a su país natal, luego que la cumpla. Morfe, los川